Bienvenidos, amantes de la literatura, a un nuevo episodio de Letras Asombrosas. Hoy nos sumergiremos en las profundidades de una obra maestra de la literatura latinoamericana, La Conversación en la Catedral del renombrado escritor peruano Mario Vargas Llosa. Esta novela, publicada en 1969, es un monumento literario que nos desafía a explorar temas políticos, filosóficos y sociales de una manera única y cautivadora. Vamos a adentrarnos en la intrincada trama, analizar los personajes y desentrañar los matices de esta obra asombrosa. Prepárense para un viaje literario inolvidable. Para comprender plenamente la conversación en la catedral, es esencial sumergirse en el contexto histórico y conocer al autor detrás de la pluma. Mario Vargas Llosa, nacido en 1936 en Arequipa, Perú, es un escritor ampliamente reconocido y uno de los máximos exponentes de la literatura en lengua española. Durante la década de 1950, América Latina estaba inmersa en cambios políticos y sociales significativos. Dictaduras, luchas por la democracia y tensiones ideológicas permeaban la región. Estos tumultuosos tiempos influyeron profundamente en la narrativa de Vargas Llosa, quien comenzó su carrera literaria en esa época. Sus experiencias personales y su activismo político dejaron una huella imborrable en su escritura. Vargas Llosa también exploró su relación con el poder, la corrupción y la moralidad en sus obras. Estos temas cruciales se reflejan intensamente en la conversación en la catedral. Ahora que tenemos un contexto histórico sólido, es hora de adentrarnos en la génesis de la conversación en la catedral. Esta novela monumental surge en un momento crucial de la vida y la carrera de Vargas Llosa. Durante su estancia en Europa en la década de 1960, Vargas Llosa sufrió una profunda transformación literaria e ideológica. Este periodo fue fundamental para su desarrollo como escritor y para la creación de esta obra maestra. Fue en este contexto que se gestó la idea y la estructura de la conversación en la catedral. Vargas Llosa estaba ávido de abordar la complejidad de la realidad política y social de América Latina. La conversación en la catedral se convirtió en su plataforma para explorar estos temas de manera profunda y provocadora. Ahora que conocemos el contexto en el que nació esta obra maestra y la génesis de su creación, es hora de explorar la estructura y el estilo literario que la hacen tan única y poderosa. La conversación en la catedral se caracteriza por una estructura narrativa compleja y desafiante. La historia se entrelaza entre dos líneas temporales, el presente de la novela, situado en la década de 1950 en Lima, Perú, y diferentes momentos del pasado. Esta estructura refleja la confusión y la falta de claridad que enfrentan los personajes y, de manera más amplia, la sociedad peruana de la época. Vargas Llosa emplea una técnica narrativa magistral. A través de las conversaciones entre los personajes, construye capas de narración y da forma a una historia compleja y multifacética. La interacción entre los personajes, sobre todo en la conversación entre Santiago Zavala y Ambrosio, es central para la trama y revela las realidades políticas y personales de la época. Uno de los elementos más fascinantes de la conversación en la catedral son sus personajes complejos y tridimensionales. Ahora exploraremos a fondo algunos de los protagonistas y sus arcos evolutivos en la trama. Tenemos a Santiago Zavala, un periodista desilusionado y ex suboficial del gobierno, es uno de los personajes principales. Su encuentro con Ambrosio, un burócrata corrupto del régimen, es el centro de la novela. A través de sus diálogos en la catedral, se desentrañan secretos, traiciones y la pérdida de la inocencia. Santiago Zavala, o también llamado Zavalita, representa la búsqueda de la verdad en un laberinto político y moral, mientras que Ambrosio simboliza la corrupción y la decadencia en la sociedad. La dualidad de estos personajes ilustra la complejidad de la realidad latinoamericana y plantea preguntas profundas sobre el poder y la ética. Ahora, profundicemos en los temas fundamentales que resuenan en la conversación en la catedral. Esta obra va más allá de una simple narración y aborda cuestiones sociales, políticas y existenciales cruciales. La corrupción es uno de los temas centrales de la novela. A través de la vida de Ambrosio y su relación con Santiago, Vargas Llosa explora cómo la corrupción permea todos los estratos de la sociedad y afecta las relaciones humanas y la moral. Los personajes luchan por mantener su integridad en un mundo corrupto y decadente. La búsqueda de la verdad y la identidad en medio del caos político y social es un aspecto clave de la obra. Ahora que hemos desglosado la estructura, el estilo, los personajes y los temas de la conversación en la catedral, es hora de explorar el impacto duradero que ha tenido esta obra maestra en la literatura y en la percepción de la realidad latinoamericana. La publicación de esta novela marcó un hito en la literatura latinoamericana. Vargas Llosa desafió las convenciones literarias de la época y presentó una visión crítica de la sociedad. La complejidad narrativa y la profundidad temática de la obra influyeron en generaciones posteriores de escritores y lectores. La conversación en la catedral fue una revelación para muchos escritores. Vargas Llosa demostró que la literatura podía ser potente, profunda y desafiante al mismo tiempo. Su capacidad para explorar la condición humana y los dilemas políticos sigue siendo una inspiración para muchos de nosotros. Para todos nuestros espectadores que buscan explorar este fascinante universo literario, les recomendamos encarecidamente que se sumerjan en la conversación en la catedral de Mario Vargas Llosa. Esta novela es una obra maestra que desafiará sus perspectivas y les ofrecerá una visión única de la complejidad de la sociedad latinoamericana en la época más turbulentas de regímenes dictatoriales. Y esto concluye nuestro episodio de hoy sobre la conversación en la catedral. Nos encanta explorar las maravillas de la literatura con todos ustedes. Recuerden suscribirse, darle, me gusta y compartir este contenido con sus amigos apasionados por la literatura. Estamos ansiosos por seguir compartiendo letras asombrosas con todos ustedes. Hasta la próxima.